Desde Hualpén recibamos el saludo musical de Amanecer, Banda Cuequera. ¡Gracias! 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 Amanecer, Banda Cuequera de Hualpén, nos entrega la cueca 384. Cada día y cada segundo se puede vender un nuevo comienzo. ¡Estás bien! ¡Gracias! 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 Quiero volver a empezar, quiero volver, quiero volver a sentir, quiero volver, quiero volver a sentir. Juntos de la mano estar, no lo podremos seguir, pero quiero volver a empezar. Olvidaré el pasado, veré el presente, no temer al Dios Olvidaré el pasado, seré el presente, dar nuevamente así A nuestras vidas, el amor que ha perdido, flores de hoy día Ha llegado a mi vida, que te querías Para todos los enamorados, eso sí Y arriba estas palmas, amanecer, banda cualquiera ¡Viva! 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 Que linda se ve la trilla, se ve la trilla Conllevas la renta suelta, renta suelta Conllevas la renta suelta, renta suelta Conllevas la renta suelta, renta suelta Conllevas la renta suelta Que linda se ve la trilla, se ve la trilla Que linda se ve la trilla, se ve la trilla Sarampa llegó, llegó a los brazos y ureteros Sarampa es mi guadien, que linda se ve la trilla Sarampa llegó, llegó a los brazos y ureteros Sarampa es la chilena, que el suelta suelta Sarampa mi bello fiel, se ve la trilla Sarampa muere la trilla Sarampa muere la tariffa Sarampa muere la tona, que el suelta suelta San guardame la tariffa Sarampa muere la tariffa Sar explicitly nombraron Sarampa muere la tariffa Spellular lyscriptor Saranha technologies Y eso sí, con amor, con amor Ay, tú, mi amor inigualable Amor, no me dejes un castigo Amor, no me dejes un castigo Ay, no es posible quitarle Amor, si no tengo conmigo Ay, tú, mi amor inigualable Mi vida si es morir Sin tu deseada Tengo con recuerdos Sin tu gracia Mi vida si es morir Sin tu gracia Tantas viven si así No existen tiempos Sin tu gracia Sin tu gracia Y sin tu gracia Y sin tu gracia Triste sentencia Tantas viven si así Eso sí, con quien lo ha querido Quedarle amor Vamos a la cueca 388 Eso sí, con quien lo ha querido Eso sí Es el fin de nuestra historia De nuestra historia Es el fin de nuestra historia De nuestra historia Me has causado Que no corro en mi memoria En mi memoria Tengo algo, tengo algo Quiero decirte Se ha tomado distancia Mi corazón Se revuelce Y te llame Por tu traición Se ha tomado distancia Mi corazón Se ha tomado distancia Se ha tomado distancia Mi corazón Tanto seguiré yo Que no puedo aguantar Todo estos años Ya no puedo quedarse Voy a amanecerme Eso sí Amanecerme, oiga Deja Deja He querido olvidarte Deje de no arrancarte Deje de sí He pedido saltarte de mí, en mi cargo al cielo, que me deje por siempre de aquí. He pedido olvidarte de mí, en mi pensar cómo podría sentirme en mi amor y de su vida. He pedido olvidarte de mí, en mi pensar cómo podría sentirme en mi amor y de su vida. He pedido olvidarte de mí, en mi corazón, que me deje por siempre de aquí. He pedido olvidarte de mí, en mi corazón, que me deje por siempre de aquí. He pedido olvidarte de mí, en mi corazón, que me deje por siempre de aquí. Y en mi corazón, que me deje por siempre de aquí. Y en mi corazón, que me deje por siempre de aquí. Hoy sonar, que me deje por siempre de aquí. Y en mi corazón, que me deje por siempre de aquí. Y en mi corazón, que me deje por siempre de aquí. Y en mi corazón, que me deje por siempre de aquí. Y en mi corazón, que me deje por siempre de aquí. Y en mi corazón, que me deje por siempre de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!